Voy a validando que si me escuchan. Pueden hacerlo a través del chat o levantando la mano desde la aplicación de Zoom. Gracias Carlos de Loreto por ayudarnos. Y les voy a compartir ahora mi pantalla para que podamos iniciar. Light Data Mornings. Pues primero que nada agradecer su tiempo. Data Mornings es una iniciativa que lanzamos en conjunto con nuestros partners para traer una hora a la semana y hablar un poco de, en su tiempo, de datos. ¿Cuáles van a ser los temas del webinar? El primero que tenemos el día de hoy es transformación digital. Y creemos que esta pues es una, digamoslo así, una sombrilla que nos ayuda a contextualizar pues todas las iniciativas de Big Data Analytics que pues puedan tener ustedes dentro de sus organizaciones. Pero también contextualiza muchos de los cambios que nosotros pues vemos pasar en nuestras industrias y en industrias que tal vez van, digamos, un poco más rápido, ¿verdad? Y eso va a ser el tema central del día de hoy. Luego tenemos otra sesión que es de Business Intelligence a Data Science. En la misma, pues ahondamos un poco en cuáles son las diferencias de estos dos términos y que normalmente pues se usan intercambiables, ¿verdad? Pero pues en realidad no son lo mismo. La Business Intelligence abarca un poco menos que el tema de Data Science pues ya nos va a apoyar en su momento nuestro speaker. Luego tenemos el tema de predicción de la demanda. ¿Verdad? Aquí lo que queremos dar es un ejemplo de cómo podemos empezar a integrar diferentes fuentes de datos, no solo las nuestras, pues para lograr diferentes insights. ¿Verdad? Al final, pues con el tema de Big Data Analytics, pues obviamente a medida que yo enriquezco mi base de datos, pues voy creciendo, por así decirlo, los resultados que voy obteniendo, obviamente, ¿verdad? Y parte importante pues es entender cómo integrar esas diferentes fuentes de datos, pues entender también cuáles son, por así decirlo, confiables, cuáles no, y cuáles son los retos pues de esas integraciones. Luego vamos a tener una sesión con el tema de Data Science específicamente. ¿Verdad? En este caso lo que vamos a tratar de explorar son los diferentes retos que nosotros vemos dentro de las organizaciones en cuanto a cómo adoptar, por así decirlo, pues esta nueva tendencia. ¿Verdad? En la siguiente sesión, Real Time Analytics Apache NiFi, en este caso vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico, ¿verdad? Ahí vamos a tener una demostración en vivo de la solución de NiFi de Apache. Esta solución es una solución de inyección de data, por así decirlo. Es una, pues seguramente la vamos a mencionar en el webinar, pero es una de las herramientas que liberó la NSA luego de que Snowden nos contara al mundo las diferentes cosas que se están haciendo en esa agencia de inteligencia de Estados Unidos. Y por último, vamos a contar un poco de los casos de éxito que hemos desarrollado y pues cómo estos podrían ser aplicados en distintas industrias. Recordarles, ¿verdad? La próxima sesión va a ser el mismo día, a la misma hora, diferente semana. En este caso, como les mencionaba, vamos a hablar de Business Intelligence y Data Science. Y ahora vamos a pasar a la parte que a todos les gusta, ¿verdad? Como lo pudieron ver en las diferentes comunicaciones de nuestros partners. A nosotros, por así decirlo, nos gusta premiar mucho el tema del conocimiento. Entonces, debido a esto, queremos entregar diferentes gift cards durante cada una de las sesiones. Como van a ver, pues en este caso, Disk nos va a apoyar en las gift cards de esta sesión. Y bueno, ¿quién es Disk? ¿Verdad? Disk es una empresa de IT que durante casi tres décadas pues ha apoyado en la optimización y desarrollo de proyectos dentro de las empresas, ¿verdad? Utilizando pues siempre tecnología y soluciones innovadoras. Disk es uno de nuestros partners dentro del territorio de México y próximamente también en Estados Unidos. Y cuenta pues con experiencia en las competencias técnicas para llevar a cabo cualquier negocio de transformación digital. Y también pues apoyarles en todo lo que es data, ¿verdad? Y procesamiento de datos dentro del datacenter. ¿Cómo va a funcionar esta dinámica? Nosotros también creemos en la imparcialidad. Entonces, las gift cards van a tener que ganárselas. ¿Verdad cómo va a funcionar? En este caso, en la sesión de hoy vamos a tener dos gift cards de 50 dólares. Entonces, la primera va a ser entregada a través de un CAHOOT. ¿Verdad? El CAHOOT, digamos, si algunos de ustedes no lo han utilizado, es una herramienta de transformación digital que se utiliza mucho para el tema educativo. ¿Verdad? Al final, es una página web que nos ayuda a desplegar preguntas y respuestas de opción múltiple. Y pues cada uno de los participantes ingresa a CAHOOT.IT desde sus celulares. Y en mi pantalla van a ver la pregunta, las respuestas. Y en sus celulares van a ver esta pantalla que tenemos por acá. La persona que gana, por así decirlo, más puntos en cada una de las preguntas, es la que contesta correctamente en el menor tiempo posible. Entonces, supongamos que la pregunta, hago la pregunta, digamoslo así. La respuesta sería el cuadrito azul. Ustedes dan clic en el cuadrito azul y si está correcta, pues nos va a desplegar una pantalla como la que ven de este lado. ¿Cómo van a funcionar las gift cards? Y las preguntas, pues van a ser, obviamente, pues del tema que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Eso qué quiere decir? Que las gift cards de esta sesión van a ser entregadas en la sesión de la otra semana. ¿Verdad? Con las preguntas, pues de la sesión del día de hoy. A ver el chat por acá, perfectamente, si se escucha. Ok. Entonces, con eso, terminamos la historia. Y, pues el día de hoy me toca a mí brindarles la charla del tema de transformación digital. Así que voy a seguir hablando. Normalmente, en esta sección me voy a callar y presento a nuestro desconferencista de la semana. Pero en este caso, pues vamos a seguir. Para contarles un poco, ¿verdad? Otra vez, mi nombre es Jorge Sandoval. Y esta slide me gusta pasarla, pues no para que vean las cosas que he logrado, donde he sido publicado, sino más bien para que entendamos cuáles son los retos que nos plantea la transformación digital. Bueno, para contarles un poco de mi formación, yo soy un administrador de empresas con especialidad en finanzas. Sin embargo, pues me he dedicado al mercadeo y ventas durante los últimos cinco años. Y, actualmente, pues cuento con diferentes certificaciones, ¿verdad? Tanto de temas de bases de datos no estructuradas, de programación, de diseño de interfaces. También un tema de design thinking, entre otras, ¿verdad? Me gusta mostrar mucho esta slide porque, como yo lo digo en las siguientes, el tema de transformación digital no es más que, pues apoyar con tecnología al área de negocios, ¿verdad? Y al final, apoyar a la estrategia, pues de mi empresa o negocio, utilizando, pues todas las herramientas que yo tengo a mi disposición, desde el punto de vista de IT. Y, por qué me gusta recalcar eso, ¿verdad? Porque muchos de los ejemplos de transformación digital que nosotros vemos en nuestras regiones, específicamente en Latinoamérica, pues pierden este enfoque, ¿verdad? Al final, vemos que muchas de las iniciativas son como este perrito que ven en su pantalla, ¿verdad? O sea, aplican la tecnología, tienen una instalación correcta de su infraestructura, pues tienen todas las reglas, digamoslo así, de seguridad entre esos data centers, pero al final lo dan en la necesidad del usuario y vende, pues el tema de transformación no funciona. Ahí nos caemos en el último peldaño de la transformación, que es cómo yo utilizo, pues esas herramientas para generar el valor al cliente. Bueno, uno de los ejemplos que me gusta tocar aquí es, por ejemplo, el tema de Wi-Fi inteligente. Nosotros, pues en numerables ocasiones hemos visto centros comerciales con Wi-Fi que despliegan publicidad, ¿verdad? Pues bonita tecnología, nos ayuda a llegar al usuario final. Pero, ¿qué pasa cuando esa publicidad que se despliega un día jueves por la noche me despliega los mismos anuncios de la tienda de ropa que ya está cerrada? ¿Verdad? ¿Qué pasa con esa inversión en esos tiempos ociosos en donde realmente yo estoy desplegando publicidad? ¿Sí? ¿Verdad? Estoy entregando el servicio de Wi-Fi. Pero realmente no estoy generando, por así decirlo, el bien último que es tráfico para las tiendas de mi centro comercial. ¿Por qué en vez de no tener, por así decirlo, dicen si el audio está un poco bajo o si me ayuda alguien más a validar ese tema? Se escucha perfecto, me dice otro participante. José, tal vez probando subirle un poco de volumen a tu equipo o con audífonos. ¿El audio está bien, me dice? Ok, entonces vamos a seguir por acá. Como les mencionaba, ¿verdad? Al final, el entender realmente para qué se está utilizando la herramienta y no solamente pues como equipo de IT nosotros desplegar el Wi-Fi, colocar las reglas, colocar el tema de la pauta, sino realmente entender que el objetivo final es obviamente llevar tráfico a las tiendas que se patrocinan dentro de ese Wi-Fi. Y ahí es donde nosotros vemos, digamos, la mayoría de equivocaciones o, por así decirlo, errores en cuanto pues a la aplicación de este concepto que es transformación digital. Entonces con eso vamos a empezar a ver distintos conceptos básicos, les llamo yo, que nos sirven a nosotros desde el punto de vista de IT, conocer para realmente determinar si pues la estrategia de transformación digital que nosotros estamos pensando vale la pena o no vale la pena realizarla. Una de las lecciones del taller del día de hoy van a ver, digamos, en las conclusiones finales, es que no todo debe ser digitalizado. Bueno, hay cosas que realmente no vale la pena realizar y es una cuestión tanto de entender la necesidad del cliente como de entender la viabilidad económica. Pero no solo porque se puede hacer digital, debe hacerse digital. Esa es una, digamos, de las falacias, por así decirlo, de este tema también. Entonces el primer concepto es el buyer persona, ¿verdad? Debemos de entender que dentro de nuestro departamento de mercadeo los clientes o segmentos de clientes ya no se definen de la misma manera. Ya no están definidos, por así decirlo, por características demográficas, sino más bien se empiezan a definir por comportamientos. Entonces, pues una reflexión interesante es cómo yo empiezo a segmentar por comportamientos mi base de datos. Y en base a eso puedo empezar a hacer targeting de campañas pues mucho más específicas. Bueno, y en este caso me gusta mucho traer el ejemplo de MailChimp. donde ellos definieron sus buyer personas en cinco, ¿verdad? Aquí vemos los cinco tipos de usuarios que tiene MailChimp. Pero también me recuerda el ejemplo de Target, ¿verdad? Target dentro de sus, digamos, estrategias comerciales ha sido el retailer pues que más ha definido a sus usuarios por comportamiento. Y pues eso obviamente le ha llevado a Target a crecer en 4 mil millones de dólares su facturación. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace Target? Lleva este concepto al extremo en donde no define solamente buyer personas, digamos, a nivel grupal, sino que Target realmente lo que hace es definir el perfil de compra de un usuario en específico. Eso es bien interesante porque cuando nosotros realmente conocemos a nuestro cliente de manera individual, pues el targeting de cupones o promociones en específico, pues es sumamente atractivo en el nivel monetario, ¿verdad? Una de las cosas que ellos hacen, por ejemplo, es hacerle Target a mujeres que están en su segundo trimestre de embarazo. Y lo que han determinado es que si logran hacer que esa mujer se vuelva cliente regular de Target, el Lifetime Value de ese cliente pues crece exponencialmente, ¿verdad? Esa es parte de los estudios que ellos hacen, pero el concepto es el mismo, ¿verdad? Como yo empiezo a segmentar personas en base a su comportamiento, no en base a sus características demográficas. El segundo concepto es que hay que entender el viaje del cliente, ¿verdad? Como el cliente llega a mi comercio y realmente pues conoce a detalle todos mis productos y servicios. Y eso puede verse tan fácil como lo que están viendo en pantalla. Puede complicarse un poco como esto, ¿verdad? En este caso vemos un Customer Journey de Starbucks. Como una persona pues llega a Starbucks, conoce las diferentes cosas que Starbucks ofrece y termina su recorrido. Y también se puede complicar tanto como esto. ¿Por qué es necesario entenderlo? Porque cuando nosotros hablamos de transformación digital, muchas de las herramientas y soluciones que nosotros vamos a ver en el mercado son específicamente para atraer clientes. Si nosotros no entendemos de dónde vienen esos clientes con una herramienta como estas, pues obviamente nuestro esfuerzo de transformación digital va a ser muy pobre. En el caso de Starbucks me llama a mí mucho la atención que ellos son una empresa de café, pero utilizan la tecnología en favor de su cliente. ¿Verdad? Pensemos en el, no sé si alguno ha ido a un Starbucks y ha pues canjeado estos rewards que ellos tienen. Esa aplicación digamos migró desde ese punto de vista. Y ahora uno puede incluso ordenar su café antes de llegar a la tienda y el barista sabe cuando la persona se está acercando y le tiene su café listo para llevarlo a su oficina. Entonces empezamos a entender que Starbucks en ese caso obviamente entendió perfectamente cuál era el viaje de ese cliente, aplicó tecnología para mejorar el proceso de entrega del café y le generó pues una satisfacción adicional a ese cliente final. ¿Verdad? Obviamente eso ¿por qué beneficia a Starbucks? Porque el cliente está contento de que al pasar por su café ya está listo. Bueno, Starbucks genera pues mucha data acerca de ese cliente porque el pedido se hizo a través del app. Y también pues obviamente los proveedores de Starbucks están felices porque venden más café. Entonces esa es otra de las características que tenemos que tomar en cuenta para que un tema de transformación digital sea pues realmente válido, por así decirlo. Pero si ven en ese caso, ¿verdad? Las tres partes ganan. Gana el proveedor de café de Starbucks, gana Starbucks y gana el cliente final. ¿Verdad? Todo utilizando tecnología. Luego la tercera ejemplo que nosotros damos es generar interacción. ¿Verdad? Este es un estudio que se publicó en The New York Times realizado por Jankelovich que son un centro de investigación, ¿verdad? Ellos calculan que estamos expuestos a 5 mil mensajes de marca al día. ¿Y eso qué nos provoca? ¿Verdad? Nos provoca un reto. Y nos provoca un reto porque ya no competimos tanto, digamos, contra nuestros competidores directos, sino que realmente con el cliente estamos compitiendo por atención. Y ese es un concepto que no muchas veces lo van a ver, digamos, en presentaciones de transformación digital. Pero creo que es el concepto base de todo este tema, ¿verdad? Al final, la transformación digital funciona como un acelerador de foco de atención, por así decirlo. Y normalmente, pues, apoya en diferenciar estas interacciones con las marcas. Ahora, pensemos en este ejemplo. ¿Alguien me puede decir cuál era esa canción? Por el chat. Si nadie la conoce, tenemos problemas. Ahí alguien me contestó por el chat. We Will Rock You, exactamente, de Queen. En ese caso, a mí me gustaba mucho usarlo de ejemplo porque ¿Qué era lo que quería Queen realizar con esa canción? Al final, Queen lo que quería era que sus usuarios, en este caso, pues la gente que le gustaba la banda, participara en los conciertos. Ellos se dieron cuenta de que esa participación hacía que el concierto se hiciera más memorable y por eso hicieron una canción que cualquier persona pudiera tocar. Ustedes incluso van a ver que gente que no conoce a Queen, que no conoce ninguna de sus canciones, seguramente conoce ese ritmo. ¿Y por qué lo conoce? Porque esa canción se hizo específicamente para involucrar a la gente dentro del show. Otra de las cosas que me gusta tocar a mí es que digamos, en el mundo de la data y de la transformación digital es sumamente importante que las empresas empiecen a pensar en este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Será que yo como empresa aprendo de cada una de las interacciones con mis clientes o no? ¿Y por qué? Porque las empresas que nacieron digitales sí lo hacen. Vamos aquí un ejemplo en el caso de Uber y digamos, vemos también cómo se empieza a ¿Cómo decirlo? Cómo a a expandir en otras industrias, ¿verdad? Aquí lo que vemos del lado izquierdo es un artículo de Recode en donde dice que Uber está empezando a hacer pequeñas encuestas a la gente que conduce para Uber. ¿Para qué? Pues adivinen, para darles créditos, ¿verdad? ¿Quién más que Uber va a saber cuánto ganan estas personas al día? ¿Cuánto ganan por hora? E incluso, pues, cuál es su récord crediticio, ¿verdad? Entonces, si ven del lado derecho, este es un ejemplo de la encuesta que logré sacar de internet. Y al final, pues, obviamente, cuando Uber decida sacar esto, este fue un caso de estudio en California, pero cuando decida sacarlo, pues, en otras regiones, pues, los bancos van a empezar a temblar un poco. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también tenemos otros ejemplos como este en donde Facebook tiene patentes para darte, pues, créditos a través de su de su plataforma. ¿Y quién conoce más a la gente que Facebook? Pues, ninguna empresa en el planeta, creería yo. ¿Verdad? Facebook, al tener dos mil millones de personas posteando constantemente en todos sus servicios, ¿verdad? No solo Facebook, sino Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera. Conoce, pues, cada uno de nuestros aspectos de nuestra vida, casi que, ¿verdad? Y aplicando, pues, inteligencia artificial. Puedes saber dónde vivimos, puedes saber qué carro tenemos, puedes saber con quién interactuamos, incluso seguramente, pues, puedes saber si alguien está engañando a otra persona o no, en un matrimonio, cosas de ese estilo. Y entonces, empezamos a entender que estas empresas, pues, aprenden de sus usuarios en cada una de esas interacciones, ¿verdad? Y van haciendo un mapa, pues, bastante grande de conocimiento, ¿verdad? De los clientes. Entonces, nosotros, si somos empresas tradicionales, tenemos que empezar a hacernos esas preguntas, ¿verdad? ¿Será que yo aprendo cuando interactúo con mis clientes o no? Y si no lo estoy haciendo, ¿cómo puedo empezar a hacerlo? En el caso que les di ejemplo de Target, ellos lo que hacen es de que, pues, obviamente, tienen una tarjeta de cliente frecuente y con esa tarjeta de cliente frecuente logran hacerle match a las tarjetas de crédito del cliente y entonces, luego, aunque no utilice su tarjeta de cliente frecuente, saben que esa tarjeta pertenece a ese ID de cliente y pueden hacerle un tracking, digamos, bastante amplio en el mundo físico, ¿verdad? Y en el mundo digital, pues, obviamente, eso se facilita al 100%, ¿verdad? Ahí saben exactamente qué compró, dónde estuvo, dónde navegó, qué fue lo que dejó de comprar, etcétera, etcétera. Otro de los ejemplos, ¿verdad? Que vemos de, digamos, de startups que nacieron a nivel digital y que luego migraron al mundo físico, está el tema de Square. Ellos nacieron como este POS móvil que se conectaba al audio jack, ¿verdad? Al chunchito ese de los micrófonos y audífonos y luego, pues, crearon esto que ustedes ven del lado derecho. Este es un POS. Al tener ese POS dentro de los comercios, ellos dan créditos instantáneos, ¿verdad? De capital de trabajo y, pues, ¿por qué lo hacen? Porque conocen al 100% cuál es el cash flow del cliente y entonces, pues, se aseguran en mayor medida que el dinero, pues, va a retornar, ¿verdad? Pues, luego de esa introducción ya empezamos a hablar un poco de transformación digital. Este es un concepto que me gusta tocarlo en mis presentaciones y básicamente lo que dice es que, obviamente, la transformación digital está pasando en nuestro mundo, pero no necesariamente en todas las industrias la velocidad del cambio es la misma. Nosotros vamos a ver que dentro de este Vortex, ¿verdad? que asemeja a un remolino, tenemos diferentes industrias y a medida que la industria se acerca al centro, eso quiere decir de que la velocidad de cambio dentro de esa industria es mucho mayor. Ahora, y pensemos por qué, pues, eso puede ser una realidad, digamos, en el caso de la número 12 que son farmacéuticas, pues, la industria como tal tiene ciertas regulaciones que no le permite del todo, pues, ser digital a la velocidad que ellos quisieran. Sin embargo, pues, la industria del retail por la competencia, ¿verdad? que se tiene dentro de los diferentes competidores del mercado, pues, ha sido una de las que adopte todos estos cambios de manera, pues, mucho más rápida. ¿Verdad? ¿Qué, digamos, qué otras cosas podemos ver de esa velocidad? Podemos ver que, pues, a medida que entramos en este mundo de transformación digital, las cosas van a cambiar y van a cambiar mucho más rápido. Ahora, pensemos en la quiebra de Kodak, ¿verdad? ¿Cuánto llegó en la quiebra de Kodak? Tal vez unos, no sé, 10 años, por ahí. Y ahora pensemos cuánto llevó la quiebra de Nokia, ¿verdad? Nokia desapareció prácticamente después de tres años de que salió el iPhone. Y entonces vemos que, pues, obviamente, esa velocidad de cambio afecta y afecta de manera, pues, muy importante, ¿verdad? En algunos casos y en algunos países de la región, por ejemplo, nunca hubieran pensado las empresas de taxi que Uber iba a tener operaciones y de un día a otro, pues, bajó el 70% de su demanda. Entonces, son cosas que no son ajenas a nuestra región, que vamos a, digamos, a ver pasar más frecuentemente y una de las tendencias mayores que yo veo, pues, actualmente en temas, por ejemplo, de banca, son los bancos 100% digitales, ¿verdad? Vemos ejemplos de eso en Brasil, ¿verdad? Con Nubank y otros bancos digitales que ya están abriendo operaciones en México, ¿verdad? Y seguramente, pues, su próximo paso va a ser abrir operaciones en otros países de Sudamérica. ¿Y por qué es que ellos, pues, están creciendo tan exponencialmente, por así decirlo? Porque entienden el Customer Journey de los nuevos consumidores y porque obviamente, pues, al no tener agencias, su modelo de negocio les permite, pues, tener menos intereses, ser más ágiles cuando un cliente llama a su call center, ese tipo de cosas, ¿verdad? Nosotros decimos que dentro del tema de transformación digital existen tres grandes frentes, ¿verdad? Lo vemos como procesos, servicios y productos y vamos a ver un ejemplo pues de cada uno de ellos. En el tema de procesos, a mí me gusta mucho este ejemplo que es el de Alibaba con Ford. Ellos, en China, realizaron un venting machine como el de Sodas, ¿verdad? Que vemos en la parte de en medio y lo que tienen es 200 vehículos en una máquina automatizada que se entregan, ¿verdad? Automáticamente, pero ¿cómo funciona? Yo tengo, digamoslo así, un app muy similar al de Amazon, ¿verdad? Pero es el de Alibaba en China y ahí realizó mis compras, ¿verdad? Dentro de ese app yo también tengo pues un récord crediticio, entonces lo que hace Alibaba es que yo pido el test drive desde mi celular, Alibaba automáticamente comprueba mi récord crediticio y le dice a Ford, Ford, Jorge Sandoval es un cliente que te puede comprar un carro, ¿verdad? Y quiere hacer el test drive de este modelo en específico y según su récord crediticio pues sí lo puede comprar. Entonces, eso se queda registrado, yo llego a donde está ubicado el robot este, el vending machine de carros un kiosco inteligente me lee la cara, verifica que soy yo, ¿verdad? Me tira la llave y automáticamente empieza a mover el carro que yo elegí y me lo despacha. ¿Verdad? Eso es un ejemplo interesante de cómo un proceso puede ser digitalizado. Obviamente pues China es el mercado automovilístico más grande del mundo y por eso que se pueden hacer estas locuras pero también aplica para nuestra región, ¿verdad? ¿Por qué no pues tener algo similar en una alianza con un banco, una concesionaria de vehículos y pues poder tenerlos tal vez no en un vending machine pero sí en un en un parqueo, ¿verdad? Y pues poder entregarlos de manera similar. ¿Qué es lo que busca esto? Que no tengamos ese proceso feo o dificultoso de tener que tratar con un vendedor, que el vendedor me empiece a vender el carro si yo ni siquiera sé si lo quiero porque no lo he probado y entonces ellos lo que hicieron fue digitalizar esto. Otro de los ejemplos es el famoso Kindle. En este caso lo que hizo Amazon fue realmente entender cuál es la propuesta de valor de un libro y volverla digital. Al final pues por qué leemos libros ¿verdad? Para saber lo que tienen dentro. Entonces Amazon entendió eso, lo volvió digital e hizo pues que todos ganaran. ¿Verdad? En este caso como les decía anteriormente gana el autor ¿verdad? Porque vende más libros. Gana el cliente final porque en vez de que le tarde uno o dos días que le diga su libro físico pues puede empezar a leerlo de manera automática. pues obviamente gana Amazon porque a Amazon le cuesta 0.0001 centavos realizar esa venta. Otro de los ejemplos que me gusta mucho es el de Booster. Ellos son una startup en California que lo que hacen es entender por qué es que echamos gasolina. Y pues se van a preguntar ¿por qué es que echamos gasolina? Pues porque se nos acaba en nuestros carros. ellos entendieron eso aplicaron tecnología y ahora dan este servicio disruptivo que se llama Booster. Entonces ¿cómo funciona? Yo llego a mi oficina parqueo mi carro dentro del parqueo hay unos letreros ¿verdad? que tienen un código me meto a la aplicación pongo ese código digo que me quieren que me llenen el tanque y Booster pasa en una ruta pues preestablecida digamos así optimizada por GPS etcétera etcétera llega a mi carro destapa el tema de la gasolina me llena el tanque y pues cuando salgo de la oficina está mi tanque lleno y yo soy feliz y transformado digitalmente. Entonces ¿qué fue lo que ellos entendieron? que realmente el costo principal de una gasolinera pues adivinen cuál es el del terreno una vez se representa el 40% del costo de cualquier gasolinera y obviamente pues al entender que lo que quiere la persona no es pasar a un lugar y perder su tiempo y llenar el tanque sino lo que quiere es gasolina en su carro pues ellos lanzaron este servicio tal vez pues obviamente no aplique para algunos países de nuestra región pero el concepto es el mismo ¿verdad? al final es cómo yo empiezo a utilizar tecnología para proveer un valor un servicio de valor perdón y pues no es nada complicado ¿verdad? es una flotilla pues que si es una sistema ¿verdad? eso sí tal vez es un poco complicado pero pues lo demás es un camión con GPS que sale en una pantallita y que hay despachadores que le dicen al camión a donde tiene que ir a llenar los tanques ¿verdad? con una aplicación entonces digamos no es tan retador desde el punto de vista técnico pero agrega mucho valor al cliente final luego nos gusta mucho pues pasar como a los habilitadores de esa transformación digital y son pues los que los que los que vemos acá al final del storage ¿por qué? porque como lo vimos anteriormente pues estas empresas que no hacen digitales graban mucha información de sus clientes ¿verdad? que ha habilitado que el tema de transformación digital se vuelva más popular pues obviamente que el costo de grabar esos datos se ha reducido significativamente en los últimos años el tema de procesamiento pues es muy similar ¿verdad? al final el costo pues va para abajo eso me ayuda a mí a poder atender a muchos más clientes de manera más económica y en el tema de conectividad pasa lo mismo baja el costo digámoslo así de estar siempre conectado y obviamente lo que vemos es de que si alguno de estos falta la transformación digital como tal no es viable ¿verdad? si por ejemplo yo tuviera un centro de datos de última generación ¿verdad? tengo estas dos pelotas que están por acá pero no tengo cómo llegarle a mi cliente final pues no sirve de nada si yo tengo el procesamiento y la conectividad pero no guardo los datos de mi cliente y no aprendo de esas interacciones pues realmente no va a ser tan funcional las cosas que pueda utilizar mira por ejemplo pensemos en una banca en línea ¿verdad? llego yo al cliente etcétera etcétera pero no estoy grabando las interacciones ni sé qué pagos de servicios realiza el cliente en mi banca en línea ni sé ese tipo de cosas entonces estamos fallando no sé si hay dudas hasta el momento seguimos cómo van ahí cómo están ya se durmieron Carlos Loreto levantó la mano que no está dormido seguimos seguimos dice bueno entonces vamos a hablar un poco también de qué necesitamos por así decirlo para que el tema de transformación digital sea una realidad en nuestras organizaciones y no sólo es tecnología ¿verdad? como lo vimos anteriormente el tema de transformación digital pues es más un cambio cultural digámoslo así dentro de las empresas y normalmente vamos a necesitar estas dos digamos estas dos capacidades ¿verdad? las capacidades digitales que son conozco yo la experiencia de mi cliente y realmente tengo las capacidades tanto de conocimiento digamos tengo gente que sepa de APIs gente que sepa de microservicios gente que sepa de desarrollo de aplicaciones o necesito contratar esa gente ¿verdad? desde el punto de vista del departamento de IT y el tema de capacidades de liderazgo es ¿será que yo tengo el compromiso de mi alta gerencia para llevar a cabo este tipo de propuestas o no? ¿será que tengo por así decirlo bien establecidos cuáles van a ser los roles de cada uno dentro de la organización para que esto se dé o no? ¿y por qué esto es importante? porque vemos pues innumerables casos en donde por ejemplo se instala un CRM que nadie utiliza ¿verdad? que nadie graba información etcétera etcétera entonces lo que tenemos es una herramienta obsoleta digámoslo así pero no porque la herramienta no funcione sino porque que el usuario final nunca entendió que tenía que utilizarla y que eso pues generaba valor para el negocio y también debemos evaluar si existe pues una buena relación de IT y negocio ¿verdad? a medida que nosotros vemos que esta transformación digital pues va permeando en nuestras organizaciones nosotros somos los responsables por así decirlo del área de IT somos los responsables de llevar estos conceptos a la alta gerencia ¿verdad? ¿por qué? porque al final pues vamos a ser los encargados de soportar cualquier esfuerzo de este tipo y si nosotros no llevamos como que esas ideas pues luego hay ahí unas luchas de poder y mercadeo quiere hacer su propio su propia plataforma de datos y luego no sé ventas quiere su propio CRM vemos que que se empiezan a hacer esos hilos de tecnología pues y eso nos pone pues diferentes obstáculos a la hora de querer hacer esto pues de la mejor manera ¿verdad? Luego pues una de las tendencias de transformación digital que podemos ver en donde se mezclan mercadeo y el tema de ingeniería es el world hacking ¿verdad? en este caso tenemos tres características que son necesarias para para llevar a cabo pues esta metodología y son estas tres ¿verdad? puedo probar yo las cosas que los cambios que voy a hacer se pueden medir y se pueden replicar y digamos esto lo utilizan mucho las startups en Silicon Valley y lo que hacen es de que dicen yo no sé qué es lo que quiere el cliente pero lo que sí puedo hacer es probar diferentes versiones de lo que creo que podría funcionar y al probar esas diferentes versiones pues voy aprendiendo de esas pruebas digámoslo así y voy aplicando esas pues esas versiones a mi producto final y entonces ¿cómo se ve eso? pues en la realidad ¿verdad? aquí vemos a un project manager que le dice al ingeniero que lance el cambio ¿verdad? y ¿qué es lo que pasa normalmente? lanzamos el cambio pero no tenemos ninguna manera de medirlo ¿verdad? y cuando hacemos pues este tipo de desarrollos lo que pasa es de que no podemos saber si pues dejando las cosas de manera igual digámoslo así hubiéramos tenido esta evolución en vamos a ver que me están echando por acá hubiéramos tenido esta evolución en nuestro producto ¿verdad? lo que tenemos es que colocar una línea base y medir contra esa línea base pues cuáles son esos cambios que estamos realizando por ejemplo y en este caso pues vemos dos opciones y ustedes tal vez me ayudan diciendo ¿cuál creen que funciona más? aquí lo que tenemos es que íbamos a compartir una fotografía la parte izquierda es como la tradicional de iOS ¿verdad? y la parte derecha pues es un menú que está personalizado y al final el 40% digamos tiene 40% más interacción este diseño que este otro de los casos es este de Airbnb en donde ellos se dieron cuenta de que en este caso la gente utilizaba el servicio de Airbnb si se lo recomendaban cuando colocaban el nombre de la persona que le estaba recomendando el servicio en este caso pues tuvieron 14% más interacciones con este tipo de correos de invitación pero ¿por qué es importante esto? porque al final vemos que esta es una tendencia digámoslo así de mercadeo desarrollo digamos que va de la mano ¿verdad? pero que va con una metodología de prueba y error aprendiendo sobre la marcha y obviamente pues teniendo esa interacción por así decirlo entre dos áreas que normalmente en nuestras regiones pues no están tan conectadas ¿verdad? Entonces ¿cuáles son las preguntas de diagnóstico que debemos hacer? Si queremos empezar a medir ¿qué tanto nosotros conocemos a nuestros clientes? Estas son algunas ¿con qué frecuencia nos conectamos con ellos? ¿verdad? ¿qué tipo de información recibimos desde el punto de vista de IT ¿verdad? de las necesidades de nuestros clientes ¿cuánto tiempo nos toma reaccionar ante una necesidad de cliente? Pensemos pues en este caso en clientes internos y externos ¿verdad? Si nosotros tenemos un sistema que le da servicio al cliente interno recibimos una queja ¿cuánto tiempo tardamos en modificar pues ese comportamiento? ¿verdad? ¿qué estamos aprendiendo? Y por último ¿cómo integramos pues esas interacciones en una única experiencia conectada para nuestros clientes? Esta es otra de las grandes preguntas por así decirlo de transformación digital y es ¿qué tanto yo quiero digitalizar la experiencia que le doy a mi cliente dependiendo de por así decirlo hasta dónde se siente cómodo el cliente con esto? Y voy a dar un ejemplo por ejemplo en el tema de las impresoras ¿verdad? Tenemos ya seguramente la capacidad para hacer que una impresora pues se conecte a Amazon y ordene automáticamente el refil del cartucho de tinta sin que nosotros nos demos cuenta de que la tinta está baja ¿verdad? Y que nos llegue la tinta a nuestra casa y nos preguntemos ¿por qué está esta tinta acá? Y a los cinco minutos la impresora va a decir tinta baja podemos llegar a tener como que esas experiencias ¿verdad? Esas son como un poco de Big Brother siento yo pero hay cosas pues en donde se aplica ¿verdad? Tenemos otro otro rango digámoslo así de poder conectar las experiencias por ejemplo como los botones de Dash de Amazon creo que ya murieron pero donde yo tenía un botón ¿verdad? conectado a internet apachaba el botón y hacía un repedido pues de ese producto en específico eso digamos es como una categoría bajo de lo que veníamos diciendo que es una acción digamos automáticamente que toma en este caso la impresora ¿verdad? En el otro yo decido cuándo hacer el repedido solo que lo hago a través de algo conectado a internet ¿verdad? Y en el caso opuesto por así decirlo es pues las cosas se hacen y no son digitales entonces estas preguntas nos ayudan a entender un poco eso ¿verdad? ¿Cómo yo empiezo a pensar en realmente mi estrategia de conexión con el cliente y cómo empiezo a utilizar la tecnología pues para apoyarme en ese tema ¿verdad? pues cuáles son los habilitadores tecnológicos del tema de la transformación digital vamos a ver unos ejemplos ahí el primero es un data center definido por software ¿verdad? este responde específicamente a la necesidad que tenemos de agilidad ¿verdad? aquí lo que tenemos son las tres digamos los tres componentes de cualquier data center que es el tema de cómputo networking y almacenamiento tenemos la capa física que en este caso pues son obviamente los equipos ¿verdad? que tenemos en nuestro centro de datos luego para el tema del data center definido por software tenemos una capa virtualizada que virtualiza pues estas tres cuadritos que vemos por acá y eso nos ayuda pues realmente a empezar a tener como la agilidad de responder pues de manera mucho más rápida ante pues los cambios de demanda de nuestros clientes ¿verdad? en un mundo digital podemos tener picos de operaciones ¿verdad? cada vez más pues los demos en el mundo de IT y luego pues lo que tenemos es que tenemos una fábrica de manejo ¿verdad? en este caso ya podemos empezar a definir reglas también tener pues un tema de automatización ¿verdad? que nuestro data center empieza a responder de manera automática ante esos picos o esos cambios y empieza a asignar por ejemplo pues más cómputo a un servicio que está utilizando pues más cómputo en este momento etcétera etcétera de manera automática también tenemos la capa de seguridad obviamente pues aquí lo que lo que buscamos es de que sea pues una solución por así decirlo segura ¿verdad? y el tema del del tema de Lifecycle Management que no es más que manejar pues el ciclo de vida de mi data center ¿verdad? y todo esto pues ¿para qué nos sirve? pues obviamente para que estos señores morados de aquí arriba que son las aplicaciones pues no tengan ningún en ningún momento un bajón de servicios ¿verdad? esa es la primera tendencia luego el tema de microservicios aquí pues la tendencia al desarrollo de aplicaciones es que cada vez más podamos segmentar por así decirlo cada uno de los servicios con los que contamos en pequeñas partes que puedan ser actualizables en caliente ¿verdad? eso que nos da o que nos que nos permite hacer pues muchas muchas cosas ¿verdad? al final esto nos permite por ejemplo hacer las pruebas que veíamos en el tema de Road Hacking teniendo por ejemplo un release tipo canario ¿verdad? en ese caso ¿qué es lo que hacemos? que en mi distinta mi base de usuarios digámoslo así tiene distintas versiones de mi aplicación y voy validando que esas distintas versiones pues si hay alguna que guste más o no ¿verdad? por ejemplo en donde una le dice el botón más grande en otra le dice no sé que los servicios para pagar los servicios estuviera en la parte de arriba pues etcétera etcétera ¿verdad? lo que nos da esto pues es agilidad de prueba ¿verdad? y también agilidad para las actualizaciones obviamente pues todos esos microservicios se comunican a través de APIs ¿verdad? entonces pues implican otro montón de conocimientos que actualmente pues no la mayoría de clientes pues no no cuenta ¿verdad? pero es otra de las tendencias el tema de DevOps ¿verdad? como yo empiezo a generar pues esta cultura en donde desarrollo y operaciones empiezan a hablar pues de manera más fluida y empiezan a tener pues esos ciclos de vida cada vez más cortos ¿verdad? esa es otra otra de las de las tendencias como yo hago mi código planifico pruebo ¿verdad? y ya pues llevo a la operación cada uno de estos pues ciclos de de mis aplicaciones y también tenemos el tema del Dota Lake pero en este caso esta tendencia lo que nos da lo que nos da es un solo repositorio de datos en donde yo puedo empezar a hacer análisis mucho más finos de la información que tengo a mi disposición y también como lo dijimos anteriormente puedo empezar a integrar fuentes de datos que no necesariamente pues yo estoy creando sino son fuentes de datos que están disponibles por así decirlo en 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 la red ¿verdad? acá vemos los distintos tipos de información ¿verdad? CSV spreadsheets etcétera etcétera y lo que tenemos es una base de datos no estructurada que pues integra toda esta data y a diferencia por así decirlo de un data warehouse lo que tenemos es una integración de datos digamos mucho más rápida a la hora de hacer la inyección de data y luego pues conforme vamos necesitando realizar los análisis es donde empezamos a hacer como pues las integraciones de esos distintos fuentes ¿verdad? no lo hacemos al inicio sino que lo hacemos luego y aquí tenemos pues diferentes tipos de datos que nos ayudan a crear esos insights que luego generamos con la analítica de datos y el por último ¿verdad? el tema de analytics que luego de tener pues toda la información centralizada digamos ¿qué es analytics? es utilizar modelos estadísticos ¿verdad? matemática pues también con la prueba de estos modelos y el tema de programación para que todo este tema se haga de manera por así decirlo automática ¿verdad? cómo funciona pues un modelo de machine learning ¿verdad? nosotros definimos una función esa función tiene un objetivo y ese objetivo digamos se va alcanzando conforme pues el modelo se va entrenando ¿verdad? para darles un ejemplo de esto por ejemplo en el caso de fraude podríamos definir que la función de fraude va a ser pues cuáles son los valores que minimizan ese fraude y en base a eso pues se va a entrenar el algoritmo que vamos a estar utilizando en ese caso pues nosotros tenemos diferentes ejemplos de cosas que hemos realizado para ese caso de uso en específico ¿verdad? también para costumbre 360 etcétera etcétera pero en la capa por así decirlo primaria es eso ¿verdad? es una función que nosotros automatizamos utilizando lenguajes de programación como Spark o R ¿verdad? en algunos casos para que ese modelo pues corra automáticamente y nos dé insights que nos ayuden a tomar decisiones por último ¿verdad? quisiera mostrarles el caso de Starbucks y Alibaba en China no sé si alguno lo ha visto pero la verdad es que es bastante impresionante aquí lo que vemos en pantalla es el menú uno de las diferentes medidas que tiene Starbucks en China pero realmente digámoslo así la diferencia es que en el Starbucks que está en Beijing por ejemplo que es si no estoy mal es el más grande creo que hicieron otro más grande en Estados Unidos si no estoy mal la cosa es que el Starbucks es un es un show ¿verdad? es un show en donde tenemos estos grandes hilos que son donde se deposita el café y tenemos una maquinita que lleva el café hasta el barista y también tenemos una interacción de realidad aumentada dentro de toda la tienda la gente puede entrar al café ve digamos el show físico por así decirlo pero también Starbucks y Alibaba integraron otra parte que es el show digamos virtual ¿verdad? aquí lo que está haciendo la persona es que va por toda la tienda con la cámara el celular apunta las diferentes máquinas y dentro de la aplicación lo que lo que están desplegando son información ¿verdad? de las máquinas de las planchas de vapor de de dónde es el café etcétera etcétera ¿verdad? y luego con eso pues el cliente va ganando distintos batch y pues funciona como entretenimiento mientras está esperando su taza de café aquí podemos ver los distintos batch que él va utilizando y luego pues se puede tomar una foto y compartirla ¿verdad? como un turista de Starbucks y entonces pues este es uno de los ejemplos de transformación digital y nos sirve para también entender que no necesariamente pues una industria de café digámoslo así sería la el ejemplo que nosotros pensaríamos de transformación digital sin embargo pues la tecnología es aplicable como les decía a diferentes industrias de diferentes maneras obviamente siempre entendiendo el customer journey de nuestros clientes entendiendo cuál es el valor que esa tecnología pues va a aportar al cliente y también entendiendo si obviamente pues la inversión de tiempo dinero y esfuerzo pues va a traer un fruto para nuestras organizaciones entonces recordando ¿verdad? ¿cuáles fueron las lecciones? conoce a tu cliente entiende el viaje del cliente hay que generar interacción ¿verdad? de una manera inteligente utilizando tecnología hay que aprender de esas interacciones y ahí es donde entra el tema de Big Data y Analytics ¿verdad? como yo empiezo a entender a mi cliente y le empiezo a pues dar ofertas de valor que le hagan sentido ¿verdad? y pues obviamente cómo empiezo a cambiar esas decisiones utilizando estos aprendizajes y digamos esta slide la puse en verde porque es digamos la más difícil de todas como yo empiezo como organización ¿verdad? yo no como persona Jorge Sandoval sino como organización a basar mis decisiones en esos aprendizajes que estoy generando con data que conozco de mi cliente ¿verdad? y no basarlas en mi sentimiento o no basarlas en lo que ha sido la verdad durante los últimos 10 años ¿verdad? al final digamos ese es uno de los retos principales tanto de transformación digital como de la aplicación de una cultura data driven ¿verdad? o impulsada por datos y es pues una de las cosas que o de los retos digámoslo así principales dentro de este tipo de cambios ¿verdad? entonces con eso termino mi presentación por el día de hoy nos quedan cuatro minutos de preguntas si alguien quisiera pues hacer alguna pregunta ahora es el momento recuerden que las preguntas para la gift card van a ser de esta primera presentación en la segunda ¿verdad? y tenemos la charla de de business intelligence a data science el próximo viernes vamos a dejar de compartir mi pantalla por acá y no sé si alguien tiene alguna pregunta o que quiera compartiéndonos algo algún ejemplo de transformación digital que estén realizando les quería mostrar otra vez el chuchito la lección principal es no apliquemos tecnología sin entender primero para qué va a ser utilizada y pues muchas gracias por su tiempo hasta hasta acá llegamos entonces en el en el primer webinar de data mornings gracias por estar con nosotros y esperamos verlos la próxima semana